Y lo que alcanza ya su segunda edición es el concurso de cocina, cocina con pedroñete, que organiza el Instituto Fray Luis de León de las Pedroñeras. El ingrediente principal ya se pueden imaginar. Antes de cocinar con ajo, lo principal es distinguir las variedades. De estos que tengo aquí, ¿cuál es el ajo molado? En estas jornadas organizadas por Copaman, han participado más de 50 alumnos del Instituto Fray Luis de León y de la Escuela de Hostelería de Bolaños, además de diferentes empresas y profesionales. La IGP de la Ajo Morado va a estar siempre apoyando a ese tipo de jornadas para promocionar nuestro ajo y para darlo a conocer. En las Pedroñeras, los alumnos de este módulo combinado han mostrado sus dotes en este segundo concurso. Esto es un módulo de formación profesional básica, hay 12 alumnos en primera cocina y otros 13 en segunda restauración. Lo principal es explotar los productos de la tierra. Sobre todo a todos nuestros ciudadanos, a nuestros alumnos, sobre todo a nuestros productos, nuestra materia prima que es tan rica en Castilla-La Mancha y creo que se debe hacer todos los años dos y tres veces. La segunda parte de las jornadas fueron masterclass de cocineros profesionales de la región y de nuevo se pudo ver la importancia del ajo negro. Aprendemos todos y es muy interesante que conozcamos los productos que tenemos tan buenos en Castilla-La Mancha. Ajo estupendo de Pedroñeras, así como cordero manchego, melón, es lo importante de estas jornadas, ¿vale? Poner en alza el producto tan fantástico que tenemos. La segunda edición ha resultado un éxito y continuará el próximo curso. Se lo vamos a poner al final y no debeerweise... ... ...